muy buenas tardes bienvenidos un día más mis queridos cripto tiburles a un nuevo análisis hoy domingo domingo dominguete y bueno qué pasa de moto tenemos a bitcoin y un poco para un poco aburrido un poco de retrocedo y voy a cargar la escopeta porque porque bueno tenemos un gap importante recordar que los futuros de cme están aquí en 31 mil 120 estamos en 30 mil 400 que ha pasado pues bueno un poquito vemos que la reside 4 no está yendo se hace la zona 50 el de una hora es el que estaba perdiendo la media de 50 y está retrocediendo un poquito más pero bueno esto es en muy corto plazo y esto no es lo que a mí me preocupa y lo que yo os quería decir que tenemos que mirar de ahora en adelante porque es súper importante bien estamos aquí en un día tenemos nuestro canal descendente que llegó a la parte inferior del canal ascendente y ahora vamos arriba qué pasa que estamos haciendo en principio una banderita una banderita que pues una banderita de esos que esto durará varios días o lo que sea ya veremos a ver cómo viene vemos que le reseí de diario tocó la parte superior sin embargo vemos que el rsi de diario de los futuros de cme está y ahí no está tan arriba pero bueno esto no es exactamente lo que yo quería que vierais vamos aquí y vamos al gráfico semanal porque porque vemos que en el gráfico semanal ya fuimos a la parte superior una vez hemos caído al 50% y estamos rebotando además estamos cruzando esa media tan fantástica que nos han puesto ahora con el r6 esto es importante si ahora fijaros muy bien que en breve podemos tener o sea en breve ya esta misma semana en pocos días e inclusive con el cierre de esta misma vela una divergencia de hecho la divergencia ya existe es decir si nos vamos a las mechas vemos que tenemos el precio ascendente y tenemos el r6 descendente y el volumen ni de cuenta pero bueno no vamos a contar este volumen porque claro esto es el volumen de no ser importante vamos a ver cómo está el volumen de pérez y semanal desde esta subida importante el volumen abajo no es que haya para bajar trabajado bastante decir no se ha sostenido esta semana con ésta no tiene absolutamente nada que ver el volumen estas semanas vale con esta oye por si corresponden pero ésta no se ha correspondido ni de lejos con lo cual puede haber un desgaste del movimiento por supuesto sí que tenemos si tenemos una resistencia está aquí en la zona de 35 y además ahí tenemos un gap si el impulso es bueno y todo será bien creo que podríamos llegar ahí ya veremos a ver y por qué digo lo de un toque y vamos a por dos segundo toque y además ya tenemos divergencia pues vamos a ver lo siguiente qué pasó en el anterior quito invierno y después que subió vemos un pico sobre bastante más cayó hizo otro pico en realidad fue un pico doble pero bueno otro pico y había una divergencia bastante importante que al menos en precio ya sé que aquí no lo había y luego poco a poco empezó a bajar el volumen y nos fuimos a hacer el retroceso que estamos buscando ahora será el momento no será el momento quién sabe ande en aquel momento la semana que correspondía a las herramientas y no lo veo exactamente no quiero cerrar en la semana del 24 de junio del 24 de junio al 1 de julio vale esa semana es la que fue el pico máximo en el vele y eso es importante entonces estamos llegando a esa semana a partir de ahí poco a poco empezamos a descender con nuestros más y nuestros menos porque luego este pico pizón agosto estuvo bastante bien primero de agosto y a partir de ahí seguimos bajando 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 un pequeño rebote bajando 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 y ya cuando empezamos a recuperarnos para hacer el bull run vino el cob entonces bueno estamos en estos puntos no sé si estamos en estas estamos en estas estamos está en cual de estas velas estamos pero ahí ahí estamos entonces estamos atentos porque creo que ese es el movimiento que tenemos que vigilar luego ya cada uno que haga lo que crea con cliente es evidente y simplemente os digo lo que yo creo y en base a lo que yo me muevo esto quiere decir que voy a vender no porque porque pienso pienso que este suelo sea lo que compró entre los 15 y los 22 que es lo que tengo ahora mismo realmente creo que este suelo es eso el suelo que haya un retroceso es totalmente coherente es algo totalmente normal lo que pasa es que el vender o no vender esa cantidad va a depender del impulso que tengamos a donde lleguemos con todo este movimiento que hagamos porque porque dependiendo de donde lleguemos yo me marcaré un porcentaje x de caída me marcaré mis fibonacci a partir de ahí evidentemente os avisaré en el pib y tomaré mis propias decisiones de todas formas la semana que viene en base a como vaya ya lo iremos repasando bien dicho esto que pasa vamos a un diario aquí vamos a ir a las altcoins porque qué está pasando con las altcoins hay muchas que están positiva algunas están disparando están bastante bien vemos aquí compa compón se disparó un 26 por ciento una con 22 a 20 por ciento un 18 y 13 decimos joder o sea resulta que si nos vamos a bitcoin está tonto y las altcoins y se están disparando porque porque cuando bitcoin después de hacer un impulso lateraliza las altcoins suelen dispararse esto es importante ahora bien si bitcoin resulta que llega ese máximo y vuelve a retroceder imaginaos el castañazo que se pueden pegar las altcoins desde donde están para mí son tres es todo esto que estamos en la para mí son tres d como decirlo se va se va al mercado ya dios mío vamos que me pierdo la oportunidad ni de coña ni de coña lo creo entonces bueno cuando lo crea pues yo lo diré ya sabéis que soy muy claro si yo manzana el objetivo manzana si lo operativo que son pegas tiene más uniswa muy bien intentando recuperar también el puesto que creo que le corresponde dentro de las tops a ver si a ver si lo logra porque es lo que es tiene una zona bastante clara y si recupera de momento a la zona de seis y medio a ver si llega sería bastante interesante lo tiene complicado porque bueno hay muchas que están disparando demasiado y ya sabes que cuando una cosa sube muy rápido también se pega el tortazo muy 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 rápido pero bueno bienvenido sea todo este movimiento de altcoins porque yo sé que hay mucha gente que necesita salir de ellas necesita recuperar capital y oye esto es lo bueno de monero por ejemplo una de las buenas fijaros como ha llegado a un punto importante ya llega evidentemente a un punto de desgaste vamos a ver si aquí hace banderita para poder intentar seguir recalgar al tirachinas y la zona de 155 aproximadamente sirve como soporte para ese movimiento si es que va a ser así que es lo que desconocemos tenemos que estar muy atentos a las noticias porque cualquier cosa nos puede dar por saco pero lo más importante y vamos a salir de las altcoins vamos a comprar bitcoin porque es el rey es el que tenemos que estar fijándonos mientras siga lateralizando y el mercado esté positivo a las altcoins van a subir en un momento que suba las altcoins ya van a seguir detrás ya van a seguir detrás de él no pero tenemos que ver qué tal estamos de volumen esta semana para compararlo en el semanal y bueno para mí el retroceso bueno debería de ser si esto va a seguir vale debería ser a la zona horizontal y decimos joder otra vez muy cerca de la línea de tendencias y pues que no tiene nada que ver en este caso no tiene que ver con la tendencia tiene que ver con la zona de soporte y de resistencias que son importantes que hemos pasado como si fueran nada y ahí cuidado con conducto una zona de resistencia la pasas como si fuera nada la puedes volver a perder como si fuera nada y eso es lo que debemos evitar así que poco más que añadir chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha contela guardar liquidez para que tenga que venir que esto sólo acaba de empezar y que la paciencia os acompañe chau chau